Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de una paleta de sombras que he comprado en Aliexpress y es clon de una de alta gama yo sabía que esta paleta cuando la vi os iba a interesar mucho porque es clon de una de una marca súper conocida y una paleta que ha dado muchísimo que hablar y que a todo el mundo le flipaba y la verdad es que reconozco que yo es que esa marca la tengo vetada desde hace años porque no la compro por motivos míos personales entonces pues la verdad es que esa paleta me encantó pero sabía que la original no me la iba a comprar pero cuando vi esta paleta que es clon dije la quiero comprar para ver si merece la pena y si los tonos están bien conseguidos porque si es así, si las sombras pigmentan bien y los tonos están bien conseguidos es una pedazo de paleta ya os voy avisando que sí, que es una paleta que los tonos están prácticamente clavados yo me guío por swatches que he visto porque ya os he dicho que yo esa paleta no la tengo pero la calidad de los sombras es brutal y me ha encantado así que os la quiero enseñar para que veáis que existe esta paleta la paleta de la que os hablo es esta que se llama Belonging que es de la marca You Can Be que ya os he dicho mil veces que me encanta esta marca es una de mis favoritas para tanto sombras como iluminadores como muchas cosas es una marca de estas de Aliexpress que tiene mil cosas así que la verdad es que reconozco que pocas cosas de esta marca me han decepcionado entonces bueno, pues sacaron esta paleta y yo cuando la vi dije ¿y de cuál es clon esta? porque no me suena porque claro, viendo esto pues no os hacéis a la idea pero a que ya sabéis de cuál es clon tiene el papelito este y pues contiene esta cantidad ingente de sombras hay sombras mates y hay sombras metalizadas y hay sombras pues duocromo y tal la verdad es que es una paleta verdaderamente muy completa porque fijaos que es que estamos hablando de que tiene 21 sombras y la verdad es que fijaos que 21 sombras en un sitio tan pequeñito porque es una paleta muy compacta y la verdad es que los tonos me parece que están muy bien escogidos porque si os dais cuenta pues tiene como en general podría decir que tiene los mismos tonos en metalizado y en mate y eso está genial porque pues si quieres hacer un maquillaje súper sencillo aplicas la parte mate de base y luego la metalizada para darle un toque del brillo y pum, maquillaje hecho que queda súper bien y ya lo tienes o sea que verdaderamente está guay pero si os doy cuenta pues es eso básicamente aunque bueno pues hay algún tono que no tiene su homólogo en mate como por ejemplo este que es una pena porque si tuviera el homólogo en mate pues hubieran triunfado pero bueno eso ya es cosa de la marca que no lo vas a hacer tiene un montón de tonos mate tiene tonos para iluminar tiene tonos para oscurecer tiene tonos brillantes tiene tonos para iluminar el hueso de la ceja para todo esta paleta es una paleta súper completa y bueno pues ya sabes que la marca You Can Be cuando clona algo lo clona brutalmente a veces hasta como medio mejorándolo pues ya sabes que la marca Gracias por ver el video. La pigmentación de todas las sombras es brutal y la facilidad con la que se difuminan es brutal, pero como a mí ya sabéis que me encanta cuando os enseño una paleta de mostraros cómo funciona y tal, aparte de los swatches que ya habéis visto, os quiero enseñar el tutorial de este maquillaje que lo he hecho con esta paleta y usando el mayor número de sombras posible, evidentemente las 21 no las puedo usar porque no hay hueco en un ojo para tanta sombra, o por lo menos si lo hay yo no lo puedo encontrar. Pero deciros que me han quedado por usar sombras que son más, por ejemplo, esta es súper bonita, pero no es una sombra que sea muy especial porque es un marrón chocolate oscuro. Y este gris sí que es verdad que me da mucha pena no haberlo usado, pero no lo he usado, tampoco he usado este marrón, pero bueno, que me han quedado unas cuantas, pero tampoco muchas. La verdad es que las más problemáticas o las más las he usado y os quiero enseñar el tutorial. Voy a empezar con este tono que es un tono como color carne clarito y lo voy a aplicar con una brocha así generosa en toda la zona de aquí. O sea, aplicamos este tono, a veces lo que hace es que hace como una capa más suave para que se difuminen mejor las sombras. Y hay que aplicarlo con una brochita finita, finita, una brocha así grande. A mí me queda un pelín muy oscuro porque no se nota, yo aquí lo noto, pero de lejos no se nota mucho. Pero me ha escurecido un poquito, es nada escandaloso, pero bueno, va a tenerlo en cuenta. Pues voy a empezar con este, que es un tono como coral y lo voy a aplicar con una brocha así generosita. Con esta brocha, todas las sombras tienen nombres, se llama Steel Shot, esta. Y es una sombra coral súper naranjita, muy bonita. Voy a llegar arriba, pero me voy a poner más en esta zona de aquí. Ya sabéis que yo siempre me quiero más en esta zona de aquí porque esto pues te sube la mirada. Como veis le he subido mucho para que el tono se note bastante. Ahora voy a usar el tono naranja que se llama Stranded. Y voy a coger otra brocha y esta vez pues voy a aplicarla un poquito más cerca de la cuenca del ojo. Ahora con una brocha más pescuda, ya más precisa, voy a aplicar este tono que es marrón oscuro. Y voy a hacer como un puntito aquí, así. Muy poquito, que de profundidad. Fijaos como pigmenta, eso me va mucho, mucho. Madre mía. Voy a estar aquí ratito difuminando porque me pasa un poco. Es que pigmenta muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Voy a coger esta brochita y voy a coger el tono este, el granaje, y lo voy a aplicar aquí. Una especie de transición entre el marrón y el laranja. Y ahora lo que voy a hacer es coger uno de los tonos más bonitos de la paleta para mi gusto. Es este rosaza. Chulísimo ese rosa, ¿eh? Y lo voy a coger con esta brocha. Es un rosa fucsia metalizado. Y lo voy a aplicar aquí. En lo que sería la mitad del ojo. Y luego con una brochita de estas de punta, de punta del lápiz o de boli, que me parece que se llaman, voy a poner, coger otro de los tonos más bonitos de la paleta para mi gusto, que es este pedazo de turquesa metalizado. Y ahora, entre los dos tonos, voy a aplicar el tono verde este. Para pasar de rosa a azul, no hay que pasar por el verde. Pero bueno, porque me apetecía, creo que queda bastante bien. Y eso demuestra que estas sombras, aunque son metalizadas, bueno, estas son más bien, yo creo que satinadas, pero bueno. Aunque son así, se pueden difuminar una sobre la otra. Y ahora lo que voy a hacer es con el dedín, voy a coger un poquito de rosa y lo voy a aplicar para que quede, pues ya sabéis que yo siempre lo hago. Son suaves, suaves sedosísimas en serie. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar aquí un poquito. Tampoco lo voy a dejar ascendente, sino simplemente porque voy a hacer un poquito, pero bueno, para que quede un poquito así. Y ya aplicamos el corrector. Pero limpio un poquito aquí, que pues siempre al difuminar el color está en oscuro, se te baja un poco. Ya tengo maquillada la parte inferior, vamos a las ojeras, con corrector. Y voy a aplicar en la línea inferior de pestañas, lo que voy a hacer es aplicar este tono, que es el negro, muy poquito porque pigmenta un montón. Y aplico el negro para que sea un base para otros tonos y que se potencie un poco. En la línea inferior, a veces, cuando aplicas colores muy potentes, como que les cuesta. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar con una brochita pequeña otro de los tons que me gustan mucho, que es este morado. Y luego también, con la misma brocha, pero limpia, voy a usar este, que es precioso, que se llama Ginite, que es como un cobre, que aplico aquí en esta zona de aquí, en la primera, sin llegar a lagrimal, ¿eh? Y ahora con este tono, que es el... no os estoy diciendo los nombres, pero bueno, con este tono, este tono que es un marroncito, y la brocha de difuminar, cogemos un poquito. En el lagrimal, que es lo que nos queda por maquillar, voy a aplicar... podría... como muy intenso, lo voy a rebajar un poquito, aplicando encima este tono, que es precioso, que se llama Blaze, que es como un... naranjita, pero como duocromo adorado. Es precioso. Y yo lo que quiero es... a ver si es posible... que rebaje un poco, le dé más tono. Y quiero usar... el tono negro, para hacer como una especie de delineado, pero que... no va a ser delineado, porque no es... pero bueno, para marcar un poco las pestañas por arriba. Y lo voy a aplicar solamente en el final del ojo. Me han quedado algunos tonos por usar, pero... no puedo usarlos todos, son muchísimos. ¡Suscríbete! 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 Una de las cosas que pasa siempre es que cuando una sombra es de muy buena calidad, cuando tú la difuminas, no se pierde nada. Entonces, en este caso, ese es el problema que tienen los tonos más oscuros. Que en realidad no es un problema, que tendríamos que estar acostumbradas a que una sombra, si tú la aplicas, no se pierda al difuminarse. A mí me ha pasado al usarla, que hay tonos aquí tan brutales, y pigmentan tanto, y tienen una fijación tan buena en el párpado, que sí que es verdad que cuesta un poquiticio más difuminarlo, y que tienes que controlar muy bien la cantidad de producto. O sea, las sombras mate aquí lo han petado, porque es que pigmentan muchísimo, pero muchísimo, 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 y sobre el ojo quedan intensísimas. Se difumina el corte, pero no se pierden. Se pueden usar perfectamente una sobre la otra, y además una cosa que me ha sorprendido y que demuestra la calidad brutal que tiene esta paleta, es que se mezclan las sombras metalizadas, que normalmente una sombra metalizada, si tú la aplicas al lado de otra, cuesta mucho difuminarla sobre ella. Pues no, en este caso se difuminan súper bien, difuminarlas es fácil, lo que pasa es que la pigmentación y la fijación es tan buena que hay que controlar un poco, sobre todo las mates, hay que controlar un poco cuánta cantidad aplicas y dónde la aplicas, porque también donde se queda, se quedó. El maquillaje yo creo que a mí me gusta, es de mi estilo, ya sabéis, es muy, muy intenso, pero me parece que es un maquillaje llevable, evidentemente no pareía por pan. Yo creo que os habéis hecho la idea de si esta paleta os puede servir si queríais un clon o una paleta parecida a la que os he dicho que es clon esta, que me ha encantado, que me parece una paleta de sombras brutal, que me ha gustado muchísimo, que me parece que merece muchísimo la pena y que, pues si queríais la original, pues ya sabéis que aquí tenéis un clon que cuesta, pues eso, muy poco, muy poco. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo o también estoy en las redes sociales y podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao! A ver, espera un momento. ¡Hala! Aquí me voy a poner un poco más. Cerraica. Las gafas del cerca. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar. Es que me parto, te lo juro. Me parto porque, pues, en fin, bueno, me voy, me voy. Dos. Dos, 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 dos. Os, 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 os. Es duro esto. Es duro, que lo sepáis. Divino, divino. Salud, corboliza. La, 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 la. Ay. Es de transición, a ver, es que es una paleta, es una paleta muy completa, que me parece una sombra. Chao. 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 Gracias por ver el video.